A ver que se nos arme la conexión y que empiecen a conectarse. En el día de hoy la idea es que podamos hacer una charla con respecto a dengue. Hoy tenemos como invitada la doctora Aguilera, Alejandra Aguilera. Bueno, estoy viendo que se están conectando. Hola, muchas gracias. Vamos a ver si se une con nosotros la doctora Alejandra Aguilera, porque la idea es que hoy podamos hablar de algunos conceptos básicos y algunas dudas frecuentes en cuanto a dengue, sobre todo el manejo de los chicos. Bueno, acá está Alejandra. Así podemos comenzar la charla. Bueno, todos los que están participando, si tienen alguna duda, si quieren que consultemos algo con la doctora Aguilera, pueden ir armando las preguntas. Hola, Alejandra, ahí te veo. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Yo no te veo, te escucho, pero no te veo. Bueno, no sé, evidentemente es un problema de conexión mío, porque todas las charlas anteriores ha pasado lo mismo, pero yo sí te veo y en general la gente que está conectada nos dice que sí te ve y se nos escucha a las dos. Así que, si hay algo raro y la gente no nos ve, bueno, avísennos, ¿no? Porque ahí están uniendo, sé, están mandando muchos saludos, besos, cariños de la doctora Aguilera. Alejandra Aguilera, quiero presentarte, así como formalmente, es especialista en pediatría y es infectóloga pediatra, trabaja en el Hospital Público Materno Infantil y es una de nuestras referentes en la infectología. Para nosotros, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, es un placer tenerte con nosotros, Ale. Bueno, muchas gracias por la invitación, Coqui, a estas charlas que son tan lindas, la verdad, para que la comunidad y la familia pueda despejar sus dudas, ¿no? Ese es el objetivo de este espacio, o sea, sabemos que es un espacio pequeño, pero que por ahí a través de otros pediatras también tenemos de llegada a muchos pacientes y está bueno que la gente pueda sacarse sus dudas. La idea de la charla de hoy, que te hemos invitado, es para que hablemos de este tema que está como muy en auge y la verdad que estamos muy recordados y queremos llevar también algún mensaje de tranquilidad para la familia, ¿no? Porque si no es como que se arma el caos y la familia también se desborda y desborda la consulta en la guardia, desborda la consulta en el consultorio pediátrico y se genera también como mucha ansiedad en las familias, obviamente con justa razón, ¿no? Por supuesto que se está escuchando del dengue, del impacto, de lo duro, de la cantidad de casos que aparecen y de la gravedad de algunos. Entonces, bueno, queríamos tenerte a vos. A través tuyo también todo el comité de infectología pediátrica, ¿no? Porque también Alejandra trabaja con un equipo que es excelente y también están por detrás todo el tiempo con la profesión y la capacitación. Así que, bueno, a través tuyo también mandarle un agradecimiento a todo el equipo. Exacto, sí, porque la verdad que todas estas epidemias que estamos pasando, si no las trabajamos en equipo, se hace muy pesado, ¿sí? Porque la gente tiene que saber que está la doctora que hace epidemiología, que es la que va todos los días cargando las fichas, que en emergencia llegan los síndromes febriles y sospechosos, se cargan más de 400 fichas por día. Detrás de eso también está el laboratorio de virología, ¿sí? Detrás de eso también están los clínicos y nosotros como infectólogas para ayudar también cuando hay que hacer diagnósticos diferenciales o pensar si hay otra infección, ¿no? Así es. En el más, Ale, contamos un poco de qué se trata el ingue, qué tipo de enfermedades y cuáles son los síntomas principales que empezaron a sospechar. Bueno, sí, el dengue es una enfermedad infecciosa, viral, ¿sí? Porque es producida por un virus que afectó a un mosquito que es el Aedes aegypti, ¿sí? Este mosquito es el que va a picar a la persona, generalmente es un mosquito que acompaña a las personas, ¿sí? Está adentro del domicilio, porque hay otros mosquitos que tienen otro tipo de hábitos, este mosquito generalmente lo pica durante el día, a la hora de la tarde, ahí es donde la hembra del mosquito se va a alimentar y puede picar varias veces a varias personas porque necesita esa sangre para poder poner su huevecillo. Entonces, una vez que picó a una persona, esa persona empieza una incubación de ese virus y va a manifestar la enfermedad. Sí, tienen que saber que es una enfermedad febril aguda, es decir, que no dura más de una semana, ¿sí? Cuando tenemos fiebre que dura más de ese tiempo, uno ya tiene que pensar en otras patologías, en otras causas, ¿sí? Los síntomas con los que se van a manifestar, el 20%, ¿sí? Porque el 80% son asintomáticos o tienen síntomas leves, va a ser generalmente en niños, es la fiebre, también pueden manifestar cuando son un poquito más grandes, el dolor de cabeza intenso en la zona de los ojos, ¿sí? Retro ocular, también pueden tener los primeros días una erupción que es muy pruriginosa y lo que sí tienen que saber es que si hay síntomas respiratorios, o sea, una rinorrea, una congestión, mocos, uno ya tiene que estar pensando en otra causa, ¿sí? El dengue puede tener un poco de picación de garganta, pero nada más. Si ya tenemos tos, mocos, congestión, uno ya tiene que ver que hay otra infección respiratoria, ¿sí? Que la vamos a descartar o que también puede estar asociada, ¿sí? Por eso tiene que estar en control permanente. Aparte de esos síntomas, en pediatría también se ha visto diarrea, ¿sí? Y a veces también el dolor muscular, dolor generalizado del cuerpo. Bien. Ale, y todos estos síntomas, vos nos dijiste que tienen un periodo de más o menos de una semana de evolución, ¿junto con la fiebre? ¿O hay síntomas que puedan durar más tiempo, menos tiempo? ¿Cómo es la presencia? No, generalmente empieza con el periodo de incubación, que puede ser de 1, 4, hasta 10 días y recién manifestarse, ¿sí? Entonces, empieza la fiebre, que generalmente es el periodo febril que se llama, que puede durar 3, 4 días. En algunos chicos puede durar un poco más. Después de esa fase ya viene, cuando va cayendo esa fiebre, que uno piensa, ah, bueno, ya está, se pasó, ya pasó el dengue. No, es la etapa crítica, ¿sí? Cuando baja la fiebre, ahí es donde uno tiene que tener mucho más control con los niños, porque en algunos pueden presentarse las complicaciones, ¿sí? Esa etapa puede durar también 4, 5 días. Y después ya viene la fase de convalescencia, que se llama, que es cuando ya estamos saliendo de la enfermedad, que también puede durar unos 4, 5 días. La primera fase, como te decía, febril, fiebre alta, varias ocasiones al día, que a veces cuesta bajarla, ¿sí? Porque encima tenemos que tomar solamente paracetamol. Paracetamol. Entonces, muchas veces hay una angustia en los papás porque no le baja o cada cuánto le doy o le estaré dando bien, ¿sí? Entonces, hay que saber que sí, que hay que darle paracetamol por una razón, ¿sí? Esta enfermedad lo que hace es, a nivel de la inmunidad, de la inflamación, altera las paredes de los vasos. Entonces, va saliendo líquido de esos vasos. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, ibuprofeno o otros analgésicos como naproxeno, diclofenac, todo eso como que acelera más esa cascada y me inflama mucho más la pared de los vasos. Entonces, por eso es que no podemos dar otro antitérmico, ¿sí? Bueno, en esa primera etapa, como te decía, de la fiebre, también se asocia este sarpullido, este dolor de cabeza y que va a ir bajando. En la etapa crítica, sí ya podemos tener, por ejemplo, para que ustedes reconozcan los signos de alarma, hay una mnemotecnia que es fácil que se llama vidas, ¿sí? Podemos salvar vidas si nosotros reconocemos estos síntomas. La B, corta de vómitos, o sea, si hay muchos vómitos, si hay muchos, o sea, náuseas y vómitos frecuentes que no ceden, ojo. Si tenemos irritabilidad o también tendencia a dormirse, a estar muy somioliento. La D, de dolor abdominal, ¿sí? Es un dolor abdominal fuerte que no pasa, ¿sí? Similar al de una apendicitis. También tenemos que pensar en la A, que es acumulación de líquidos, ¿sí? Uno va a ver que se hincha la pancita, que tienen los ojos hinchados, ¿sí? También pueden empezar con esa dificultad para respirar justamente porque se acumula líquido en los pulmones. Y lo más crítico sería la S, que es el sangrado, ¿sí? Tanto de nariz, de las encías, puede haber una orina más oscura. En la materia fecal también podemos ver que se oscurece, se pone más negra. O sea, los adolescentes, si ya están en su periodo, también puede haber más sangrado de lo habitual. Entonces, estar muy atentos en esa fase crítica a que no aparezca ninguno de estos síntomas. Y después ya viene. Cuando bajó esa parte, ya empieza a, el que tuvo esta acumulación de líquidos, empieza a perderlo, ¿sí? Aumentan más la forma de orinar, la cantidad, perdón, de orina. Ya los chicos se levantan, están de mejor ánimo, piden comer. O sea, de a poquito van a ir saliendo, ¿sí? Pero no pensar que la fiebre cuando baja ya está, terminó el dengue. No, al contrario, ¿sí? Eso a tener muy en cuenta. Vale, entonces, vos ya no nombraste cuáles son los signos de alarma. También, muy clarito, nombraste todos esos signos de alarma. ¿Cuántos días más recomendados? Te escucho cortada. Te pregunto, y ya han nombrado todos los signos de alarma. Bien, súper claro, se reentendió cuáles son los signos de alarma. Entonces, ¿cuándo sería el momento en que se... No, te escuché, ¿hasta cuándo sería el momento? Me parece que querés preguntar para la consulta. Bien, perfecto. Yo diría que los que tienen sus pediatras de cabecera es al momento que inicia la fiebre, tienen que consultar, ¿para qué? Porque el pediatra pueda tener un estado basal, digamos, sé cómo está el niño, sospecho dengue o no, ¿sí? En este contexto en el que estamos, sí. Cualquier fiebre en un niño que venía sano, que no tiene síntomas respiratorios, ya es un sospechoso de dengue, ¿sí? Y más, si en la familia capaz ya tuvo un caso en algún tío, en el padre, en la madre, entonces uno ya va sospechando y puede hablar con esos papás sobre esto, ¿sí? Qué darle para la fiebre, cómo tiene que hidratarse, cómo es el reposo y cuándo tiene que volver, ¿sí? Con su pediatra de cabecera tiene que ser continuo el control. Ahora, aquellos que por ahí no tienen tanto acceso al pediatra de cabecera y tienen que ir por la emergencia, tienen que estar muy atentos a estos síntomas de alarma, ¿sí? Si uno ve que el dolor abdominal empezó, no cede, no mejora con el paracetamol, el chico ya no quiere tomar líquidos, no está orinando, si yo noto que está con dificultad para respirar, ¿sí? Si está muy apático, muy fatigado en cama, cuando el chico no es así, entonces sí, acercarse al centro de salud o a la emergencia, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, Ale, aparte del paracetamol, ¿qué recomendación te podemos dar? ¿Qué es en el paracetamol también? Se corta. ¿No me lográs escuchar? No, por partes. Aparte del paracetamol, hasta ahí te escuché. A ver. ¿Ahí lográs escucharme mejor? Ahí sí, ahí sí. También tenemos más fluida la conexión. ¿No me escuchás? No, por partes. O sea, te escuchas tapar acetamol y se te corta. ¿Qué otra medicación me decís? Sí, ¿qué otras recomendaciones? Está bien. Sí. Nosotros, cuando hacemos la disquisición, digamos, de la gravedad o de cómo está evolucionando el paciente, los dividimos generalmente en tres grupos. El grupo A, que es el paciente que puede estar en su casa. El grupo B, que ya es un paciente que tiene una enfermedad de base, por ejemplo, que sea diabético, que tenga algún problema como una discrasia sanguínea, que tenga inmunosupresión como una leucemia o que tenga HIV, que sean pacientes que estén con corticoterapia, quimioterapia, o sea, y también, por ejemplo, la embarazada o la mamá que está dando de lactar, esos pacientes ya tienen un factor de riesgo más asociado. Entonces, son de más cuidado. Y esos van a requerir un control mucho más estricto, con laboratorio incluso, y que son ya para acercarse todos los días a su médico, al centro de salud, a la guardia. Y el otro grupo, que es el C, que es un grupo que sí o sí requiere de emergencia en tratamiento, el control, internarse y en terapia, ¿sí? Muchas veces. Entonces, nosotros nos vamos a referir al grupo A, que es el que no tiene ninguna enfermedad de base, que es el paciente que tiene cómo acercarse fácilmente a un efector de salud, que los padres tienen buena alarma, ¿sí? Y que van a poder distinguir estos síntomas que decimos, ¿sí? Y es un paciente que también está tolerando bien los líquidos, ¿sí? Para poder en la casa hidratarlo. ¿Qué significa eso? Que tiene que tomar, ya sea caldo, jugo, sopa, té, ¿sí? Lo que pueda tomar para hidratarse, ¿sí? Generalmente hasta 3 litros por día. Es un paciente que va a poder hacer el reposo, se prefiere generalmente en cama, ¿sí? Pero bueno, con los niños, ellos como que se limitan solo el reposo cuando ya se sienten más aliviados. Es un paciente que tiene que estar orinando bien, ¿sí? Por lo menos una vez cada 6 horas, dependiendo de la edad que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, aparte del paracetamol, tenemos que tener en cuenta eso, que esté bien hidratado el paciente y que esté confortable. Bien. Y en cuanto al reposo, ¿cuánto tiempo es recomendable hacer el reposo? Y el aislamiento, ¿en qué consisten estos pacientes? Bien. El aislamiento quiere decir que uno va a tener que intensificar el uso del repelente en estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay un periodo que se llama de viremia, que es donde uno está excretando el virus y los mosquitos que piquen a ese paciente van a empezar a incubar el virus y van a seguir contagiando a otras personas. Entonces, el aislamiento tiene que ser en la casa con el uso intensivo del repelente durante esos primeros 6 a 7 días, aunque el paciente ya no tenga fiebre, porque como te decía al principio, algunos niños pueden tener 2 o 3 días de fiebre y hay otros que tienen una semana, ¿sí? Entonces, en ese momento de viremia hay que colocar el repelente. Bueno, si son más pequeñitos, utilizar los tules en las cunitas, en las camas. No olvidarse también que es muy importante seguir con la limpieza de los hogares, el descacharrado continuo, el limpiar las piletas, filtrarlas, echar cloro, tirar todo lo que sea reservorio de agua para que los mosquitos no sigan poniendo sus huevos. Ale, esta pregunta capaz se la tengamos que hacer a la doctora Yamun de Epidemio, pero más o menos, en cuanto a lo epidemiológico, ¿cuánto tiempo más se prevé que vamos a seguir con este brote alto de dengue? Y esta enfermedad es muy dinámica, o sea que no tenemos una previsión certera, pero bueno, las condiciones climáticas no están ayudando, viste que hay mucha humedad, llueve poquito y después vuelve a salir el sol, entonces todas esas condiciones son excelentes para que las larvas empiecen a brotar, digamos, a nacer y a veces son estas todas infectadas ya y el mosquito sigue alimentándose y poniendo más larvas, más huevos. Así que no sabemos, creemos que capaz fines de abril pueda haber un descenso ya, pero las condiciones no nos ayudan y no es algo que sí o sí podamos prever, ¿no? O sea que lo que sí o sí hay que reforzar es esto, el descacharrado y la limpieza de todo lo que sea en el hogar para evitar el mosquito y su cría y el uso de repelentes. Sí, sí, eso no hay que dejarlo en ningún momento, o sea, yo lo que quiero es que tengan conciencia de todo el año, ¿sí? Porque el mosquito tiene su ciclo, ahora están los mosquitos adultos, van a poner los huevos, después viene la etapa de larva, de pupa, entonces todo el año se trabaja y desde epidemiología de primer nivel también van a los domicilios, ayudan con esto, con el descacharrado, ingresan a los domicilios para ayudar a ver que, por ejemplo, un florero, una maceta que contiene agua, los tachitos del agua para los perros, todas esas cosas decirles que tienen que ser cambiadas todos los días, ponerte las mosquiteras en las habitaciones, mantener un ambiente también saludable, ¿sí? Bueno. Ale, hubo una pregunta acá en el chat y era algo que también quería que hablemos un poco con respecto a la vacuna. Que nos cuentes un poquito qué tenemos con respecto a la vacuna, la disponibilidad, la cantidad de dos, en el momento en que me hace la protección, si está recomendada y en quiénes. Bien, sí, contamos con una vacuna que está aprobada por ANMAD, también está avalada por la Comisión de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, es una vacuna del laboratorio Taqueda, que el nombre se llama CUDENGA, es de virus virus atenuados y la indicación es a partir de los cuatro años. Acá en la Argentina no hay un límite máximo de edad, sí, los estudios se hicieron hasta los 60 años, pero se pueden poner personas mayores también. Y es una vacuna que realmente es efectiva, cerca de un 70%, por ejemplo, para la prevención de la fiebre por dengue, de la hospitalización y de la gravedad del dengue, sí, lo que sí hay que saber que no es una vacuna para cortar el brote, sí, es una vacuna que necesita dos dosis, sí, se coloca la primera y a los tres meses debe colocarse la segunda dosis para que eso haga un refuerzo de esos anticuerpos que uno va a producir. Y entonces, recién ahí, después de la segunda dosis, es donde vamos a tener el aumento bien franco de los anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Es una vacuna que va a cubrir para los cuatro serotipos de dengue. Y bueno, se comprobó también que tiene mucha más eficacia en personas que ya tuvieron dengue previamente. Pero cualquier persona si no tuvo dengue se la puede colocar también. ¿Y es recomendable alguna etapa en especial, alguna etapa del año recomendada iniciar la vacunación? O en cualquier momento me la puedo poner. Si vos ves esto de la inmunidad, por ejemplo, si ahora se coloca en la vacuna, tenés que esperar tres meses para ponerte la segunda dosis y ahí recién vamos a tener más o menos a las dos semanas la protección. Entonces, uno ahora ya no estaríamos protegidos del todo. Estarían protegidos ya para este fin de año donde se empieza a aumentar de nuevo los casos, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver que sea antes, por ejemplo, en octubre. Ahí ya tendríamos que tener la segunda dosis puesta. Entonces, ya empieza a ser efecto protector, digamos, ¿sí? Pero ahora, si yo me coloco la vacuna, no es que ahora no me puede agarrar dengue, ¿sí? Porque tengo que producir los anticuerpos. Bien. Y una duda mía, Ale. Si yo le hice un esquema completo de la vacuna, me completé las dos dosis, comparándola con otras vacunas virales, años y temporadas siguientes, ¿tengo que volver a repetir la vacuna o se coloca un solo? No, esta vacuna sí está comprobado porque se hicieron los estudios hasta cuatro años después de la segunda dosis y todavía mantiene títulos de anticuerpos elevados. Ah, buenísimo. Y con el paciente que ha tenido un cuadro de dengue agudo, ¿en qué momento es recomendable iniciar el esquema de vacunación? Bien. La persona que tiene dengue, en ese momento produce los anticuerpos neutralizantes para ese serotipo de dengue que lo infectó. Ahora lo que está circulando más es DEN1 y DEN2. Entonces, por ejemplo, si a mí me afecta DEN2 y yo me puse la vacuna, hago anticuerpos, sin hablar de la vacuna, hago anticuerpos neutralizantes para ese serotipo. Entonces, también voy a hacer otros anticuerpos que no son neutralizantes y van a quedar ahí. Yo tengo que esperar por lo menos tres a seis meses de lo recomendable para recién colocarme la vacuna. ¿Por qué? Porque si no esos anticuerpos que yo produje se van a interferir con los de la vacuna y no va a haber una efectividad. Bien. Entonces, seis meses de lo recomendable si yo tuve DEN2. Bien, perfecto. Y aclaremos, porque no me acuerdo si lo dijimos bien claro, ¿a partir de qué edad? Dijimos que hasta los 65 está recomendada, pero ¿desde qué edad el inicio de la vacuna? En realidad, no hay un límite mayor de edad, ¿sí? El de los estudios que se vienen haciendo es hasta 60 años, pero no es que no se puedan poner los mayores. Pero sí en pediatría es a partir de los cuatro años. No hay estudios en menores de esa edad. Bien. Estoy viendo en el chat... Ahí están... ¿Ahora no me escuchás? No, no te escuché. Se está cortando. Ahí, ahí te escucho. Sí, se está cortando. Ay, es el internet. La lluvia me parece, no, no colabora también. No, pero no me funciona ninguna de las dos cosas, ni el wifi ni el teléfono, estamos para atrás. Preguntan en cuanto al aislamiento en los neonatos que tienen. Ah, pero es muy particular la pregunta ¿por qué hace referencia a los bebés, a los neonatos que se internan? Sí. ¿Tienen que tener restringión de visitas? ¿Qué recomendaciones se dan? Sí, el neonato que se interna, digamos, generalmente es por prevención, para control, porque si esa mamá tuvo, digamos, cursó la viremia los últimos siete días del embarazo antes del parto, el bebé tiene mucha probabilidad de tener esa transmisión vertical, que de hecho hemos tenido el año pasado, creo que ocho pacientes, ocho neonatos positivos, pero se lo internan para control, más que nada, porque pueden hacer un dengue grave, embollagia, es muy importante, ¿sí? Entonces, ese bebé, por precaución también en la neo, no es que se restrinjan las visitas, sino que en la neo siempre se deja entrar al padre y a la madre, nada más, ¿sí? Y, bueno, teniendo en cuenta también que si ellos están sintomáticos, no pueden andar circulando por todo el hospital y hay que evitar esa circulación, pero es más que nada por eso, digamos, porque hay mucha viremia en ese paciente. Bien. Ale, ahí que cuando dijiste de positivo, casos positivos, me acordé que quería preguntarte con respecto al diagnóstico, porque acá vinimos hablando de todo lo que era la manifestación clínica, los síntomas, que los papás podían estar pendientes y diagnosticarlos, y de pensar que estamos en una etapa epidemiológica en donde todos casos febriles, lo primero que vamos a sospechar es dengue. Pero, ¿qué pasa con esto del diagnóstico? ¿Es necesario hacer el diagnóstico confirmatorio? Bueno, vos lo dijiste bien, estamos en una etapa de brote realmente importante, entonces, como pasó en todos los brotes, llega un momento que los recursos también no dan abasto, al igual que no solo el recurso humano, sino el recurso de reactivos, de gente de laboratorio, para procesar las muestras, como te digo, por día estamos viendo que llegan 400 a más fichas para cargar en el sistema SISA, entonces, en el hospital lo que se está haciendo es no pedir a todos los pacientes, sino a los pacientes que se internan, porque en ese paciente que se internó, es porque vos ya viste signos de alarma, porque vos ves que puede evolucionar una gravedad, entonces, sí o sí necesitas tener el diagnóstico para no pensar en otras infecciones o ir descartándolas en realidad, porque también hemos tenido co-infecciones, como decirte, salmonella, infecciones urinarias, neumonías, que son de otras causas, y dengue, ¿sí? Entonces, eso empeoraría la evolución del paciente. Entonces, en esos niños que sí tienen síntomas de alarma, que se internan, y que en eso sí pedimos. Ahora, el paciente que va por consultorio, por el centro de salud, uno hace la sospecha epidemiológica, ¿sí? Estamos en este contexto, generalmente, la mayoría a esta altura ya nos dice, sí, mi mamá tuvo dengue la semana pasada, o mi abuela, la tía, o sea, siempre hay alguien en la familia, en el núcleo, que tuvo dengue, entonces uno ya hace un nexo epidemiológico. ¿Por qué, como te digo, depende también la etapa en la que uno ve al paciente qué es lo que tienen que solicitar? Pero para que los padres tampoco se angustien, porque en este momento también las obras sociales empiezan a restringir las autorizaciones de uno o de otro reactivo, digamos, para hacerlo. Entonces, que no se angustien y que lo que sí tienen que saber es que hay sospecha clínica y que tienen que seguir el control dinámico con su pediatra. Buenísimo, buenísimo, súper claro. Bueno, Ale, otra de las cosas que nos hablamos. Ahí, 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 ahí te escucho. Si no, ¿ya? Sí, ahí sí. Bueno, nada, nada, dejo de robarte el tiempo porque te dije que iban a estar 15 minutos nada más. No, no. No, 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 no. Este, bueno, creo que... Ah, que por... Ah, que por... Ah, que por... Ah, que por aquí voy a revisar alguna... Ah, no sé si vos querés... Ah, no sé si vos querés... Ah, ahí. Ah, ahí se te cortó. ¿Cómo hacer un cierre, me decís, tal vez? Eso, hacer un cierre. Bien. Bueno, importante saber que es una enfermedad febril, que es aguda, es decir, que no dura más de una semana, que la mayoría de los pacientes cursan asintomáticos, pero en los niños generalmente lo más importante es que puede haber fiebre, el zarpullido, digamos, el exantema, y este dolor de panza, dolor de cabeza, a veces diarrea. Entonces, ahí estar atenta con esos signos y consultar con el pediatra, ¿sí? Si uno quiere darle una medicación para mejorar esos síntomas, solo para acetamol. Y si no se olviden de ofrecer líquidos todo el tiempo a estos niños. Segundo, porque haya una vacuna y uno se la pueda colocar, no significa que ya se acabó la protección y que eso es todo lo que vamos a hacer. Al contrario, uno tiene que seguir intensificando, como dije, tener una salud para todos, quiere decir salud ambiental, salud animal y la salud de nosotros, porque todos estamos conectados. Entonces, no le demos al mosquito el lugar para que ponga sus huevos y siga en nuestro ambiente, ¿sí? Si no, no hay forma de que estas epidemias se vayan, siempre están reemergiendo. Importante no olvidarse eso. Y como vos lo dijiste también, no saturar las guardias, no angustiarse, sí tener en claro esto. Si mi niño tiene una enfermedad de base o está con un tratamiento crónico y tengo esta sospecha, acercarme al pediatra, ¿sí? Anotarme todas mis dudas, preguntar las recomendaciones, acercarme. Pero no saturar los servicios de salud. Si ya tiene estos síntomas de alarma, sí tengo que ir a las emergencias o al centro de salud. Y bueno, entre todos colaborar para que esto empiece a disminuir también. Buenísimo. Ojalá que sea pronto. Yo, por mi parte, quiero... Ay, se corta. Así que es importante... Nada, te mando un beso grande. Buen tiempo y... Bueno, seguramente... De otras dudas...